Piso compartido, piso dividido, mi amor. Esa anécdota es buenísima. Lo sé. ¿Le cuento otra? Por favor. Parece que se iban bien, ¿eh? Bueno, no, lo tiene en el bote. El otro día iba yo a ir conduciendo, ¿no? Espere, ¿iba usted conduciendo? Sí, 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 iba conduciendo, porque a mí me encanta conducir, como el de la Lucio, ¿no? ¡Au! Pero, ¿cómo podía ir usted conduciendo su coche siendo ciego? Porque era un sueño. Ah, creí que era una anécdota. Sí, es que la anécdota era el sueño, que soy muy bucólico yo. Bueno, tenemos que dejar el sueño para otro momento, Lorien. La verdad que ha sido una velada muy agradable. Sí, sí, igualmente, muchas gracias. Es por aquí. Sí, sí. Oiga, pero, ¿y entonces...? Está contratado. ¡Toma! Mire, tengo aquí mi tarjeta por si necesita cualquier cosa. Gracias. Gracias. Muy bien. No se preocupe usted, porque voy a ser el mejor vendedor de todos los tiempos. El mejor vendedor de cupones de la historia. O voy a hacer todo el barrio ludópata. Bueno, tampoco es eso, ¿eh? No sé si le he dado la tarjeta correcta. ¿Qué número pone en la suya? Aquí pone 655-822-935. Lo sabía. ¿Por qué poco? Ay, una pena. Ah, iba a ser el mejor trabajo de mi vida. Justo debajo de casa, sueldo fijo y repartiendo ilusión por todo el barrio. ¿Querrás decir haciendo ludópatas? Bueno, ludópatas con ilusión. Ah, venga, no te preocupes, Lorien. Algo nuevo saldrá. Que no, que he mirado y no hay nada. Mira, aquí en Infojobs pone, se necesita dependiente. Y no se necesita experiencia. A ver. Nah, dependienta. Un momento. ¿Y esta hora dónde va? Buah. A ver por dónde sale. ¿Os puedo ayudar en algo? Cualquier cosita me decís, ¿eh? Que estoy por aquí. ¿Vale? ¡No! Pues, por favor. Ay, yo.